Cambiamos totalmente de tema para comentarles que Carlos Sermeño, presunto colaborador de Bayron Lima, es beneficiado con medidas sustitutivas y nos comunicamos con Hugo Morales, quien tiene más detalles al respecto. Adelante, Hugo, buenos días. Nos comunicaremos en estos momentos con nuestro compañero Hugo Morales, que como siempre todas las mañanas se encuentra en Torre de Tribunales para que usted tenga la información que se registra en estos momentos, por supuesto de los diferentes casos que se desarrollan allí. No cambie de canal porque en segundos nos comunicaremos con nuestro compañero. Adelante, Hugo, ya nos indican que estás en línea. Gracias, buenos días. Después de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez aceptó la decisión del abogado del senador de Carlos Sermeño, quien es investigado por el Ministerio del Público, puesto presunta colaboración con el preso Bayron Lima para el traslado de reos del preventivo de la zona 18 hacia Pabontito. El abogado acujo de que su patrocinado debe ser beneficiado con una medida sustentiva, diciendo de que la fase de investigación del Ministerio Público ya venció, además de que en ningún momento él explicó el trabajo de investigación que es del Ministerio Público, con lo cual considera que las etapas procesales ya finalizaron, las cuales debería estar en el Ministerio Público. Además, un punto importante, dijo el abogado defensor, es que un examen psiquiátrico que realizaron médicos de Inacid establecen que su patrocinado tiene problemas mentales. Esto es a raíz de diferentes situaciones que ha tenido dentro del preventivo para varones y de esa cuenta considera que debe ser beneficiado con una medida sustentiva, además de ordenar a Inacid que se dene de evaluación psiquiátrica. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra el Infundia en Guatemala argumentaron de que el sindicado fuera beneficiado, pero sin embargo fuera ingresado a un hospital mental nacional, el Federico Mora, o bien a un hospital mental privado, siempre y cuando el sindicado tuviera los recursos para poderlos sustituir. El juzgado al momento de finalizar su argumentación dijo que otorga la medida sustitutiva al sindicado Carlos Hermeño, pero el abogado defensor lo antes posible debe presentar la documentación de qué hospital estará brindando la ayuda psicológica para poder constatar qué grado tiene la enfermedad y qué tipo de enfermedad que tiene y poderle darse el tratamiento ambulatorio necesario para poder mantenerlo. El mismo Carlos Hermeño dijo que a veces escucha voces en su cabeza o escucha que lo llaman, cuando en realidad se encuentra solo en la cárcelería, donde está guardando la provisional. De esta forma es como el juez de la decisión del abogado defensor. Este es mi reporte. Adelante. Adelante.